La Plaza de Mayo será el escenario de los actos que se realizarán para esperar el discurso del Papa Francisco. Desde horas de la tarde, los alrededores de la Plaza Porteña se encuentran con móviles televisivos y un gran número de vendedores que ofrecen a los transeúntes remeras, pins o gorras con la imagen del nuevo Papa. A partir de las 22.30, los fieles se congregarán en la plaza frente a la Catedral Metropolitana para aguardar la misa con la que el ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, dará inicio formal a su pontificado. Las palabras inaugurales del sumo pontífice serán pronunciadas después de las 5.30 en el Vaticano. La misa de Asunción del Papa podrá ser seguida a través de una pantalla gigante instalada en la Plaza de Mayo.